Amigos santiaguino. No es por nada pero les voy a mostrar. En el video que viene a continuación como es de angosto su carretera. Santiago es un distrito que tiene recursos para hacerse una buena carretera. Además pueden hacer un pedido a ministerio de transporte y comunicaciones. Que les ampille su carretera. Huirpacancha es un distrito joven. Creo que su carretera es ligeramente mejor que de Santiago. Les pido que mejoren su carretera para así disminuir los accidentes. Y así no lamentar las pérdidas de vidas humanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!